El trabajo fin de máster lo he hecho sobre un plan de comunicación para la agencia de viajes de lujo Erefan Travel. El trabajo ha sido sobre una empresa de gas, es un sector que a priori es poco atractivo para comunicar en un plan de comunicación, pero ha supuesto todo un reto porque al final supone el ponerte a prueba a ti misma y el establecer todo lo que te han enseñado a lo largo del máster. Pues he elaborado un plan de comunicación como trabajo de fin de máster para una empresa bodeguera gallega que se llama Mayor de Mendoza y empezaba su producción inicial con menos de 20.000 litros de producción y a día de hoy ha sabido buscarse su hueco en el mercado con esa propuesta de valor que sabían comunicar y trasladar al cliente, por lo tanto a día de hoy tienen una imagen de prestigio y de calidad que es la que se merecen. Pues he realizado un plan de comunicación para posicionar a LiberBank como un banco atractivo para los jóvenes y que apoya sus territorios de origen. Escogí una entidad bancaria porque el mundo de la comunicación bancaria es uno de los que más me gusta personalmente y creo que tiene muchas oportunidades de futuro. Se ve con una impresión positiva, la verdad que ha sido un mes de trabajo y creo que se ha visto reflejado un poco en la presentación que he realizado. El plan de comunicación que yo he propuesto está basado sobre todo en una estrategia de contenidos porque bueno, analizando a la agencia de viajes me di cuenta de que tenía mucho contenido que contar, muchas historias que contar entonces básicamente las acciones las he basado en ello, en acuerdos con medios, en colaboración con marcas de lujo, en branded content, incluso estrategia en redes sociales pero sobre todo eso basado en los contenidos. Es un máster que te permite valerte por ti mismo, hacer al final un TFM de forma individual permite que al final seas capaz tú mismo de hacer un plan que al final se hace normalmente en equipo. Así que es verdad que cuando empezaba, como comentaba, pues me veía muy pequeñita y a día de hoy creo que puedo dar todo lo que he aprendido gracias a Tracor.